Porque nuestras propuestas han chocado con un muro de silencio. El Colegio Médico de El Salvador señala una vez más la urgencia de dialogar con el Ministerio de Salud para solventar la situación con la gremial, tras la suspensión de varios médicos de sus funciones. A pesar de eso, el Colegio Médico confirmó que hasta el momento no se ha evaluado hacer algún tipo de huelga para hacer presión a las autoridades. Usted ha mencionado una palabra que nosotros nunca hemos usado. En realidad, seguimos insistiendo en que la vía democrática, la vía del diálogo, la vía de la plática inteligente con interlocutores, con libertad para ser resolutivos, es lo importante. Nosotros estamos a responder ante lo que las autoridades nos planteen, pero en ningún momento hemos hablado de huelga. El Colegio Médico sostiene que el próximo jueves se vencen los 10 días hábiles para recibir una respuesta a su petición formal a las autoridades para entablar una mesa de diálogo. Se han hecho gestiones a través de instituciones muy honorables, de personas y amigos muy, muy honorables, y sin embargo no hemos tenido respuesta seguramente porque no había abierto la vía por parte de la Administración Superior, en este caso el señor Presidente de la República. que el diálogo es la forma civilizada de resolver y mejorar el sistema de salud de El Salvador. Punto dos, las medidas propagandísticas, anunciando sustitución de personal, engañando a la población, no resuelven y no podrían profundizar y podrían profundizar la crisis que pretenden ocultar. Los representantes de esta gremial también confirmaron que sus intenciones no son abordar el tema salarial con las autoridades de salud, desligándose de cuentas en redes sociales que aseguran no los representan. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Néstor Hernández. y